Música 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 Pémpate Las rachas de ayuda Y una torreta por ahí por el medio Si, la torreta esta a amigo, llevo la torreta a también Yo también Pues... Duelo por equipos ¿Qué? ¿Ahora tomas un fusil? Uy, con la M8. Todavía no me la cambié. Otra vez igual, tío. Lo que jode es que ellos van bien. Joder, me aparecen dos o lo he visto yo doble al tío. Y me mata. So good. ¡Hala! ¿De dónde ha sacado tantos? ¿Ah, sí? ¡Claro, yo no! De todas las esquinas, tronco. Claro, claro que puede. La espalda está. Sí. Se me han colado a mí. Porque el cabrón se me ha matado dos veces. Esto, esto, madre mía. Yo estoy rojo entero. Yo soy el único que está rojo. No sé por qué. Puto campero de mierda, su puta mierda. Uno menos. No puedo jugar. Va, y me mata, tío. Por atrás, hombre, por atrás. Y nunca mire la espalda, colega. ¿Te creíste, Ramo? ¿Y te tiraste a ellos? ¡No! Y me mata. El cabronazo de mierda. Uh, vaya, vaya a hablar. Uh, vaya, vaya a hablar. Uh, vaya, vaya. ¿Vale? 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 Destruido. ¿Qué es esto? Mierda, tío, me pegó la celda. Me pegó la colmena en la espalda del que estaba ahí conmigo. Tengo uno arriba, tío. No puedo, no puedo. De puta madre, hacemos la carreta. Ah, dale. No puedo, tío, esto es un show. Tampoco tengo cosas para campear porque acabo de dar la vuelta. Me ha sacado toda la racha. Mierda. Mierda. Está en la mire, tío. Está en la mire, tío. Tengo un amigo aniquilado. Y me mata de empezar, tío. por lo que me faltaba Campeón de mierda ¡Mierda! Madre mía, ese es que no puedo, tío ¡Mierda! ¡Noooo! Cabronazo de mierda, tío Hostia Buena tempestad Madre del amor hermoso, tío Toma, tonto Hostia del UAV a 5% Regresamos Mira, entre dos A mí me dejaba, iba a estar abajo Así que ya no le daba algo Despliegue del centinela, reportado aliado Sigan así, lo lograremos Mira que... Y lo vemos en el agua, en el agua, en el agua ¿Quién me ha matao? ¿Quién me ha matao? ¿Quién me ha matao? ¿Quién me ha matao? ¡No mateo! ¡No me mata, tío! Campeando, que sí Mala suerte, tío Sigue campeando ahí, en la parte de arriba Del edificio ese que está... Mierda en ruinas Me ha matao ¡Qué cabronazo, tío! Campeando detrás de la... De la torreta que habéis puesto al otro lado No puedo, si es que no puedo, matarle, si es que no puedo, matarle No puedo, tío, no puedo, no puedo, no puedo Yo por qué les he pillado bastantes veces por la espalda Pero si no... Estaba como el culo Pero si es que no podía matarle ni por la espalda, tío Qué suerte tengo de haber hecho 8-11 Hombre, es que... Es que vas a una raya, tío Que vas a... Vas como el culo Es que yo no sé... A quién elige de host Es que no lo entiendo, macho ¿Me has avisado de dónde están? Ahí ves Símbolo de Victoria Gracias Gracias,era vez ¿Puedo usar una raya? Visita ¿Qué podemos hacer? Es que… ¿Pueda usar la raya? ¿Puedo usar la raya? Gracias.